Conacop está saliendo a las comunidades para conocer la situación que están viviendo las cooperativas. Una de esas reuniones se llevó a cabo en el Hotel del Sur, en Pérez Celedón, donde la intención era hablar de los retos y oportunidades para el sector. La actividad se coordinó con la Unión de Cooperativas del Sur. Vimos la necesidad de que el sector y en sí el Conacop comenzamos a visitar todas las regiones del país, porque para mí es un secreto que esto nos va a afectar, es decir, el COVID está afectando, ya hay cooperativas que hablan de no excedentes, hay cooperativas ya con serios problemas. Entonces yo creo que nosotros, a partir de que el Conacop hace el plenario y vemos la situación que está viviendo el cooperativismo, y no solo el cooperativismo, pero hablemos de nosotros hoy aquí el cooperativismo, se decidió salir a las comunidades a visitar. ¿Para qué? Para empezar a enfocar y ver cómo lo está golpeando el COVID y las otras cosas y las decisiones que están tomando en la asamblea sobre el cooperativismo. Es decir, nos venimos con una situación muy complicada, porque tenemos esta situación que está afectando el trabajo diario de la cooperativa, pero adicionalmente están sucediendo cosas en la asamblea que va a atentar contra el cooperativismo. Hubo participación de diferentes representantes. Aquí tenemos gente de Osa, que es la copiubita, que está por acá hoy, está la de los estudiantes de Buenos Aires, y el resto son cooperativas nuevas y ya tradicionales de aquí, de la zona de Pérez de León. Con esta crisis que atraviesa el país, no solamente la económica, sino que aparte de eso se viene sumando lo que es la parte de la pandemia, que de eso estamos bien conocidos. Y sí, es muy importante no solamente este tipo de actividades para refrescar la actividad de hoy, que son fundamentalmente retos y oportunidades del movimiento cooperativo, pero también hay un componente muy importante y que yo creo que en alguna forma ha venido siendo tal vez una debilidad, que es justamente la unión. Hemos vivido, como todas las empresas, hemos vivido tragedias, adaptándonos a esta situación del COVID y además uno no puede cerrar los ojos y decir que fue el COVID. Ya los problemas económicos y empresariales estaban en este país y a nivel de región. Ya veíamos nosotros como medios de comunicación también cerrar muchos espacios antes de que llegara el COVID. Lógico, con la llegada del COVID nos tocó evolucionar, ¿verdad? Nos tocó hacer cambios muy fuertes, nos tocó meternos a la web mucho más. Ya nosotros teníamos en aquel entonces el proyecto de la pulpería virtual, estábamos enfocándonos en eso, en crear clientela por la parte virtual y todo, y cuando llegó el COVID nos hizo como, fue como un terremoto, dijo yo que nos ayudó a reafirmarnos en lo que estábamos. La Unión de Cooperativas del Sur está conformada por 20 cooperativas, además de 18 estudiantiles.